¿Cuál es la relación entre la música y la música y la música? Nosotros somos las bailarinas y empezamos haciendo ballet. Y ahora mismo compaginamos nuestro trabajo con nuestro trabajo personal, que es justo esta pieza, Pies de Gallina. Y yo, el camino es parecido, pero con la música. Pero lo compagino con tocar la batería y producir a otras personas o esta maniobillosa oportunidad de hacer música para danza. En este caso, para Ana y para Luna. Funcionando andar con pies de plomo y tener la piel de gallina, hemos cogido pies y gallina y ha surgido pies de gallina. ¿Y te preguntas hasta de Aguavá? Aguavá, sí. Hay mucho de nosotras, de nuestra personalidad, de nuestras vivencias en la obra. Muchísimo. Porque sí que en el escenario tú te plantas como una persona como súper, no segura, pero con todo controlado, por decirlo así, ¿no? Aguavá.